Tu amor es como una pasión Porque eres lo único que tengo Si buscas encuentras razón Deduces por qué yo te quiero Contigo me basta, lo entiendo ¿Para qué busco otra ilusión? Como karma posas en mi cuerpo Vives dentro de mi corazón ¿Por qué será que te amo tanto? No entiendo por qué yo te quiero A veces quisiera evitarlo Mis silencios se rompen ya el todo Abrázame fuerte, no es lo que quiero Sentirme tu cuerpo quemando mi piel Te siento tan cerca y a veces tan lejos Que estando a tu lado se me eriza la piel también Piel a piel, cuerpo a cuerpo Me basta acariciarte por eso Piel a piel, beso a beso Te abrazo y mucho amor Porque siento Piel a piel Música 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 Me gusta estar contigo Me gusta estar contigo, lo sé Porque con tu amor me entretengo Amarte me enseño a comprender Que lo nuestro es amor eterno Contigo sé que nada me falta Que eres lo nuestro es amor eterno Música Te quiero, no puedo negar Te quiero, no puedo negarlo Me siento preso de tu amor Por ti vivo ilusionado Perderte me causaría dolor Abrázame fuerte Tú eres lo que quiero Sentirme tu cuerpo quemando mi piel Te siento tan cerca y a veces tan lejos Que estando a tu lado se me eriza la piel también